Hola que tal chicas, pues hago primero que nada este cortecito para decirles que por ahí, por aquí les voy a dejar el nombre de esta chica de este canal, ella en si casi siempre lo que enseña mucho son compras, entonces ella me mencionó en su videito, como que recomendándome y pidiéndole apoyo a las demás youtubers que hiciéramos una dinámica de recomendarnos y así ayudarnos para las personas que apenas empezamos y pues bueno yo ya este videito yo ya lo tenía grabado, entonces como que quise hacer este cortecito para rápido y bueno yo que les puedo decir, no voy a recomendar a las 5 personas pero voy a recomendar a una rápidamente y esta personita se llama Elima, Elima yo les recomiendo este canal, ¿por qué?, porque este, es, tiene un contenido muy femenino, tiene cocina, tiene compras, tiene manualidades, todo eso que nos gusta a nosotras, entonces pues yo ampliamente le recomiendo el canal de Emilia Elima, por aquí les voy a poner el nombre por si no han pasado a verlo y pues yo las invito para allá y pues yo les doy muchas gracias a esta personita que me mencionó en su video, me sentí bien bonito, me hizo el día y pues bueno, igual si no han pasado a su canal, acá igual les voy a dejar el nombre y pues bueno me despido rápidamente de ustedes porque si no se va a hacer más largo y ahora si comentamos con el video. Hola que tal chicas, pues bueno mi nombre es Paola, como ustedes lo saben, bueno y para las que todavía no me conocen, nombre de este canal es Pau Benítez y pues bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes, este, platicando un poquito, pero pues les traigo como vieron al principio del video unas compritas que hice en la ciudad de México, ya tiene rato chicas, les digo que este video como que se me había, este, borrado, porque yo ya la había grabado, pero pues bueno, ahí tengo las cosas guardadas y ya desde cuando las quiero ocupar y pues por eso ya no me las traigo el día de hoy. Ahora es un fondo diferente, se ve de este lado mi ropa, pero no quise estar así como que donde está el tocador en el centro porque miren como se ve la luz y como que las voy a este a, ¿cómo se dice? O sea, les va a dar el reflejo del sol y pues no, a lo mejor a algunas no les gusta. Y pues bueno chicas, ya saben, yo espero que se encuentren muy bien y otra cosa que les iba a decir rápidamente antes que se me olvide, acuérdense que nuestra cita en la Ciudad de México es el próximo 16 de junio, este, va a ser a las 10 de la mañana, nos vamos a ver a la salida del Metro Tepito, dirección Ciudad Azteca. Por ahí una chica me preguntó, igual vuelvo a repetir porque esto ya salió en otro video, este, pero yo todavía no sabía de dónde era esta chica y me dice que es de Toluca. Chicas, yo no conozco nada de por allá, pero estoy como que, no sé si para entonces cuando yo ya haya subido este video yo ya sepa bien, este, cómo llegar de allá a la Ciudad de México en transporte público, pero pues si por ahí alguien sabe, por favor díganme, díganmelo acá abajito en los comentarios, cómo llegar hacia acá para que yo le dé una respuesta mejor a esta chica y pues le dé una solución, por favor, ¿no? Y pues bueno, rápidamente, ah bueno, ya nos vemos en las 10 de la mañana, por allá. Y pues bueno, rápidamente, ¿con qué voy a empezar, chicas? No sé cómo empezar. Pues bueno, ¿qué les cuento? Que ese día, este, yo pasé con una, yo abajito en la cajita de información les dejo la dirección de los lugares que visité. Espero no haber tirado los tickets, chicas, porque no recuerdo si los tiré. Les digo que como ya había grabado el video, pero pues bueno. Y en ese local, lo primero que compré fueron unos chokers y se los voy a mostrar. El primero es este, chicas, a mí me gustó mucho. Yo sé que a lo mejor ya están como que pasando, pero no me importa, chicas. Este, me gustaron. Y es como un color verde y acá abajito trae verde agua y trae sus perlitas. Y por acá atrás, porque no lo podemos ajustar. Y con un moñito, yo creo que lo podemos usar igual a lo largo. Y se vería muy padre. Algo que yo les iba a decir, chicas, ya sé que a lo mejor algunas van a decir, ay, pues sí está gordita. Ay, pues y cómo va a usar algo así, ¿no? Ay, ¿cómo va a usar eso? Ay, y que se va a ver más cachetona. Y que no se le va a ver cuello. Y que la papada. No me importa, chicas, a mí me gusta. Y pues lo quiero usar. Y ya aproximadamente me lo van a ver en los videitos. No sé si todos me los voy a quedar, chicas, porque ya les he dicho que de repente como que bueno las cosas. Pero pues vamos a ver y ahí ustedes vean. Y otro choker que compré fue este. Este es mi favorito. Este es el favorito de los que compré, chicas. Me encantó. Es blanco con dorado. Acá abajito trae un corazoncito. Y pues, chicas, este sí es seguro que me lo voy a quedar. Ya andaba queriendo hacer este videito para ya estrenarlo, chicas, con ustedes. Y pues bueno, estos tuvieron un costo de 15 pesos, chicas. 15 pesos me costaron estos choker. Compré otro y este todavía lo dejé en su bolsita. Pero este yo creo sí lo voy a vender, no sé. Y es así. Es de terciopelo, chicas. Y este no trae ajustador. Es el puro lisoncito. Y pues me imagino que se ha de ver muy bonito en el cuello. Me encantó el color. Y este, pero no sé si me voy a quedar. Costo igual 15 pesos. Les digo que ahí les dejo. Fue en la calle del Carmen, dando vuelta de la de Peña y Peña. Ahí sobre esa está este local. Y compré este igual, chicas. Me gustó por la florecita. Y el cordoncito es de terciopelo negro. Y pues se me hizo muy bonito. Este tuvo un costo de 12 pesos. Para esta primavera que pronto ya llevamos de salida, chicas. Llevamos de salida. Y pero, pues estamos en verano, chicas. Empieza el verano. A ver. Marzo, abril, mayo, junio, julio. No. Viene el verano apenas. Este. Y pues bueno, ya vamos saliendo la primavera. Pero igual se ve bonito. ¿No? Y no sé si me lo voy a quedar o lo voy a vender, chicas. Ya ustedes les digo que ya verán. Y ahí mismo. ¿Qué más compré? ¿Qué más compré? Compré estos, chicas. Estos aretes que van a ver a continuación. Pero, Dios mío, se zafaron de su rueda. Lo siento, chicas. Se zafaron de su... Ay, Dios mío. Pero bueno, les voy a enseñar uno, chicas. ¿Por qué no veo el otro? Es que como lo tenía todo metido en una bolsa. Miren. Compré estos aretes de Frida Kahlo y tuvieron un costo de 15 pesos. Yo ya tenía ganas de unos, chicas. No sé, de Frida Kahlo y hasta de un collar. Pero no vi collares ese día. Y pues bueno, a ver si para la... Miren cómo manche cómo me estaba pintando. Pero pues espero encontrar el collar. Y me gustaron bien, bien harto. Y pues bueno, esos tuvieron un costo de 15 pesos ahí mismo, chicas. Otra cosa que compré ahí mismo, chicas, fueron estos. Pero... Ok, chicas, les decía que había comprado estos. Pero estos vienen con un dije. Pero le puse otra cadenita, chicas. Espero rápido poderla zafar, zafar rápidamente. Ay, Dios mío. No puedo creer, chicas, que no pueda hacerlo rápido. No, debía haber zafado. Pero ya, 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 ya. Este... Y trae este dije, chicas. Es de... Ay. Es de Peppa Pig. Híjole, es que no se alcanza a ver bien. Pero por dentro trae como brillitos, chicas. Trae brillitos y trae los aretitos. Y este tuvo un costo de 35 pesos. Dice que es chapa de oro. Pues no se ha hecho feo y ya se lo puso una vez. Mi niña, el puro dije. Para ella lo compré. Y pues se me hizo súper bien. Tenían de todos los personajes que ustedes, o sea, Frozen, este, Mimi. Pero pues a ella ahorita anda como de Peppa Pig. Y por eso le compré eso. Luego saliendo ahí de ese local, afuerita, hay un chico vendiendo aretes. Y afuerita compré... Y todos tienen un costo de 10 pesos, chicas. Compré estos de Toast. Me gustaron mucho. Me gusta como brillan. Compré estos. Les digo que no sé si alguno los voy a vender. Este... Compré estos de 10 pesos. Estos que fueron mis favoritos de Kitty. Porque traen muchos brillitos. Y pues por 10 pesos está súper bien. Obviamente que a partir de 3 piezas, ¿no? Si te vendí una pieza... No, no mentira. A partir de 3 piezas. Estos de en forma de labios. Son rojos. El fondo es rojo y trae como brillantitos alrededor. Y pues bueno. Otra cosa que compré igual ahí mismo con ese muchacho que tenía aretes en 10 pesos. Compré estos chicas. Ay, Dios mío. Compré estos que voy a mostrarles rápidamente. Estas chicas que me encantaron, me fascinaron. Ya me muero por ponérmelos. Son unas mariposas. Me costaron igual, me parece que 10 pesos ahí con él afuera. No recuerdo si 10 o 15 ya. Sería mentira, chicas. Y pues bueno. Compré estos. Y lo que me gustó de estos aretes fue que las mariposas, chicas, parecen de verdad. Son como de tela. No sé. Siento que parecen de verdad. Y se me hicieron súper preciosos. Súper hermosos. Y pues bueno. Ya los quiero ocupar. Este... Otra cosita que compré ahí con este muchacho. Ay, es que traigo este anillo. Fue este, pero no me quedó, chicas. Así que lo voy a regalar. De hecho, viene como soldado acá atrás. Y hasta me dijo mi amiga. Y yo dije, ay, no, si lo arreglo. Y no lo pude arreglar. Me gustó porque dicen que ese pescadito significa... Tiene un significado como de Jesús o algo así. Y dije yo, ay, me lo voy a llevar. Pero pues no me quedó, chicas. Y este tuvo un costo de 5 pesos. Me parece que tenían los anillos a 5 pesos. Ya no me acuerdo. Es de 5 o 10, chicas. Y pues bueno. Fue todo lo que compré ahí. Y después, chicas, me... Caminando, es que ahí sí no sabría decirles. Encontramos de esos puestecitos ambulantes. Y compré este llaverito que me gustó mucho. Aunque esté el osito todo ojón. Con los ojos altones. No me importó. Parece que... No recuerdo. Dios mío, es que ya se me olvidaron los precios. Pero no recuerdo. Parece que me costó 15 pesos, chicas. 15 pesos este osito. Todavía de muchos colores. Y me gustó porque no solamente traía los ositos. Sino que también trae su pomponcito. Y pues se ve bien bonito. Yo los ocupo para mis bolsas, chicas. Para mí ya ves como que casi no me gustan. Y pues bueno. Ya más adelantito. Había un puesto de bolsas. Igual, chicas. No se hicieron local. Este... Es como la calle de Guatemala. Hagan de cuenta que está aquí. Esta es la calle. Para ir hacia Don Ángel. Y la que pasa aquí así. Este... Es la calle que te lleva el Carmen. Y para allá es Corromayor, ¿no? Esta es la recta. Entonces tú en vez de irte para la Guatemala. En vez de dar... O sea, tú vienes así. Ay, Dios mío. No sé cómo explicarles. Este... Es la de Guatemala, ¿no? Entonces tú para ir... Si vienes del Zócalo. Tú para dar vuelta a la de Guatemala. Tienes que dar vuelta mano derecha. Pues no vas a dar vuelta mano izquierda. Y ahí tienen bocinas y todo. Y tienen un puestecísimo. Un local muy grande de bolsas. Y ahí compramos estas. Yo iba con mi amiga. Y nos compramos tres. Por mayoría me acuerdo que costaban $1.5 pesos. Y había de muchos colores. Pero a mí me gustó este negro. Pero es como con un tornazo. Y pues se ve morado. Se ve verde y cosas así. Y se me hizo súper bonita. Y pues por eso ya también la quiero ocupar, chicas. Por eso ya me mandaba enseñarles las cosas. Y después afuera de la plaza de Peña y Peña. Ese ya estaba cerrada, chicas. Compré este. Tenían por mayoreo. Pero yo nada más quería uno. Y me lo dieron en $15 pesos para mi niña. Y pues bueno. Se lo trae. Y chicas. Ya casi acabó, chicas. Me di una vuelta en la plaza de Moneda. Número 19. Me parece que se llama. Y si no es así. Yo por ahí les voy. Ay, chicas. Es que no me acomodo. Y si no es así. Pues yo por ahí les voy a estar contando. Si no es la número 19. Pero yo ahorita les dejo los datos. Yo fui y visité esa plaza. Porque Sara Dísela estuvo como que mencionando mucho. Como que así. Ay, que vayamos. Está muy económico. Yo les voy a decir bien sincerotas. Chicas. O sea. A mi forma de ver. Yo no soy. Pues muy pudiente, chicas. Yo no así de que tener dinero. Y que toda la cosa sea. No, chicas. A mí. Para mi gusto. Para mi parecer. Sí está un poco caro, chicas. El ir a esa plaza. Para hacer el centro. Como luego dicen mis suscriptoras. Para hacer el centro. Es algo caro. Pero lo que no quita es que sí está muy bonito. En el canal de Elimar. Este. Es un canal. Igual, chicas. Que las invito a que pasen a verlo. Este. Es un canal así como que muy. Femenino para las mujeres. Este. Ella maneja. O sea. Hace manualidades. Tiene compras en pliches. Para las que les gusta mucho. Este. Todo ese tipo de cosas. Y el rollo de. Pues nosotros. Es las mujeres. Así que las invito a verlos. Se llama Elimar. Aquí arribita. Les voy a dejar el nombre. Para que lo visiten. Si es que no lo han visitado. Chicas. Y pues bueno. Ella comentaba el otra vez. Que fue a comprar unos accesorios. Y de igual manera. Fue a esa. A esa plaza. De igual forma. Dijo que estaba. Ella había sentido. Que los precios estaban un poquito altos. Y realmente. Si chicas. Yo este. Yo concuerdo con ella. Con lo que ella dice. Este. Comparto la misma opinión. Si están un poco caras las cosas. Hay. Y las bolsas igual. Si es caro chicas. Pero hay cosas muy bonitas. Eso no le quita. Que tiene cosas muy bonitas. Las personas con las que yo traté. Fueron muy amables. Pero pues si. Estaba algo caro. Nada más encontré. Como que algo barato. Ya les digo que. Y bueno. En la entrada. Hay un local. Que se llama. No local. Es una muchacha vendiendo. Ahorita. Se llama. Importaciones. Sofía. Me parece. Y compré. Estas preciosuras. Hermosuras. Linduras. No sé cómo decirles. Que me muero por ocupar chicas. Estos aretes chicas. Espero que se logren ver. Pero quiero que vean. El brillo que da chicas. No es un brillo normal. Porque. Según hasta donde me dijo la chica. Es cristal de Swarovski. O sea. No cristal normal. Es cristal de Swarovski. Entonces. Que tiene un brillo. Y tienen un brillo muy bonito. Son como. Gris áceos. Algo así. Como color humo. Porque no. No son blancos. Blanco. O sea. Transparentes. Y miren que brillo. Son unos corazoncitos. Chicas. Me encantaron. Próximamente. Me los van a ver puesto. Aquí dice que cuestan 70 pesos. Esa chica quería que compráramos. Bueno. Así maneja ella su comercio. Que tienen que ser este. A partir de tres piezas. Te da este precio. Entonces me salieron este. De 5 pesos. Y la verdad. Pues yo no tengo tanta idea. Para estar. Complicable. Porque también. Tenía muchas cosas muy bonitas. De hecho. Me dio su número de teléfono. Y todo. Pero yo abajito. Les pongan aquí. Tiene información. Los datos. Y pues están bien. Súper preciosos. Chicas. Están hermosos. Y les digo. Ya me muero por ocuparlos. Y me los dio en esta bolsita. Y. Espero. Tener bien todos los datos. Otra. Después. Más adentro. Pasé a un local. Chicas. Y mi amiga sí compró sus diademas. Y eso. Y yo lo único que me gustó. Fueron estos aretes. Que se ven bien. Como que. ¿Cómo se dice? Étnicos. Folclóricos. No sé. Sabía qué decirles. Me gustó el color. Estos los compré por una blusa. Que por ahí. Con la que quiero combinar. Y pues me gustaron mucho. Y ya después saliendo. Vi otros más bonitos. Pero bueno. Ya los había comprado. Me costaron 45 pesos. Después. Ahí mismo. En otro local. Chicas. Este. Me paré. Porque vi estas mochilitas. Este. Ya ven que están muy de moda. Yo compré dos. Compré una azul. Y una rosa. Pero la azul ya la vendí. Y pues yo me voy a quedar. Sí. Lo más seguro es que me quedé con ella. Que sabes. Si la terminé vendiendo. Pero a mí me gustó mucho. Este. Y pues. Me costó. 35 pesos por mayoreo. Y estuvo bien. Porque casi en todos lados están en 40. Y eso. Y teníamos que comprar igual. Tres cosas en ese local. Y ya por último. Lo último que compré. Chicas. Fue esta gorra. Que igual. Desde hace mucho. Mucho tiempo. Yo quería una gorra. De este. Así de. Tipo piel. Ay chicas. No sé. Es que traigo mi cola muy arriba. Bueno. Mi chongo. Y se me hizo bien bonita. Este. No la he ocupado. Igual. Traía aquí como que sus. Este. Para que no perdiera la forma. Pero. Les digo que. Los tiré. Pero no. No la he ocupado chicas. Este. Esta tuvo un precio de 100 pesos. Esta si se me hizo también muy barata chicas. ¿Por qué? Porque acá por donde yo vivo en el Tienguis. Yo les decía. Ah no. Es que quiero una tipo piel. O sea. Porque no las tienen. Y me decía el señor. Es que por encargo ya es más caro. Y como nada más voy a traer una. Te la dejo en 250. Y yo decía. Ay no. No. O sea. Si tengo ganas de una gorra así. Pero no. Para tanto. Y también tengo ganas de una gorra de terciopelo. Y igual la señora las tenía. Pero pues chicas. No tengo. No tenía. No llevaba tanto dinero. Ni así. No tengo tanto dinero. No. Porque no quería llevar dinero. Y pues bueno chicas. Casi no se me la hubiera comprado. Y de por si ya había comprado algo de cosas. Y pues bueno. Me gustó mucho. Por si en pesos estuvo bien chicas. Porque no están así por todos lados. Ya tenía muchas ganas de una así de tipo piel. Porque no es piel. Nos vemos entonces para la próxima chicas. Espero que les haya gustado este videito. Y de verdad. Les recuerdo que si les gustaron las completas. Que ahí se me regalen un like. Y pues que se suscriban. Claro. Si les gusta el contenido de este canal. Y pues bueno. Nos vemos para la próxima. Gracias por todo. Gracias por sus buenos deseos. Gracias por sus buenos comentarios. Gracias a mis compañeras. Que me dejan. Y que me motivan. Estén mis fieles seguidoras. Que por ahí me comentan. Allá bajito. Que cosas bien lindas. No quiero mencionar nombres. Porque aquí tal y se me olvida una. Y no. No. Pero pues yo siempre las leo chicas. Siempre las leo. Y pues. Estoy bien agradecida con ustedes. Porque cuando digo. Por ejemplo. La otra vez que dije. Ay que tengo mis dientes chicos. Ay que me veo chimola. Paola no te veo chimola. Si me opusieron. Paola amate tú. Y si es cierto chicas. Pues nos tenemos que amar. No tenemos que ser. Así como que todo lo de afuera chicas. Y pues bueno. Pues eso me motivan chicas. Este. Te levantan la autoestima. Yo veo como que este tipo de viditos. Como que los tomo como si fueran una. Pues una terapia chicas. Me siento. Súper bien. Súper a gusto. Están haciendo viditos para ustedes. Y pues bueno. Me despido de ustedes. Cuídense mucho. Que Diosito me las bendiga mucho. Allá donde quiera que ustedes se encuentren. Si me ven de otros lugares diferentes. O de otros países. Igual les mando hasta allá. Muchas bendiciones. Y muchos besos. Claro que les llegan chicas. Lo que se pide con. De corazón. Y se desea de verdad. De verdad. Desde acá. Desde el fondo. Si llega chicas. Pues yo. Con esa intención. Lo hago que les llegue. Donde quiera que ustedes se encuentren. Si están pasando por una situación. A lo mejor no muy agradable. De decir que igual que se. Que se arreglen sus problemas chicas. Todos tenemos problemas. De verdad que todos tenemos problemas. Nadie. Quien les diga que no tienen problemas. Es un mentiroso chicas. Porque todos tenemos problemas. De diferentes. Pero tenemos problemas. Les digo que la diferencia es que. Pues tenemos que. Si se pueden solucionar. Y es del modo en que lo solucionamos. Y pues bueno. Ya chicas. Sin tanto bla bla bla. Me despido de ustedes. Espero que se encuentren bien. Y que. Pasen a mi otro videito. Para la siguiente vez. Y así. Y así. Y así. Nos vemos chicas. Espero que estén bien. Bye. Dios me las bendiga. Ay yo por un fin orto.